Los ejes aliados de la mafia albanesa. La llamada ciudadanía universal impulsada por el gobierno de Rafael Correa para incrementar el turismo, al parecer fue muy bien aprovechada por la mafia albanesa para instaurarse en nuestro país. Sin embargo, también la inestabilidad política de los países de la región hacen que esto sirva para que pueda expandirse. Estos son los ejes de la mafia albanesa. Decisiones que han sido muy graves para el país. Deberíamos ubicar, por ejemplo, el retiro de visas para los nacionales de todos los países, convirtiendo al Ecuador en una ventana de oportunidad para el delito y en una ventana de inseguridad para todo el continente. Esta fue una decisión muy irresponsable, muy grave y con graves consecuencias que tomó Rafael Correa. Hay que añadir también elementos externos. Lo que está pasando en Colombia, las hectáreas sembradas de cocaína, el mercado europeo. ¿Cuándo llegaron? Es difícil de precisar. Según expertos en seguridad, calculan que la mafia albanesa está en nuestro país desde el año 2009. En el año 2014 ya empieza a mostrarse por los movimientos económicos, pero es en el año 2017 cuando se visibilizan algunos escenarios. Para ser más preciso respecto al tema de la mafia albanesa, realmente se empezó a saber de ellos a partir del año 2017. Por menos en el ámbito de la opinión pública, se empezó ya a vislumbrar algunos escenarios. Durante el gobierno de Guillermo Lazo, Albania fue retirada del listado de paraísos fiscales tras comprometerse con el Foro Global a implementar un intercambio de información fiscal. Pero ese compromiso no fue claro. Por esta razón, el 27 de febrero último, el gobierno de Daniel Novoa, a través del Servicio de Rentas Internas, reincorpora a este listado a Albania. Y se añadieron otras tres jurisdicciones a este listado de paraísos fiscales. La República de Armenia, Georgia y Yibaltrar. La decisión de reincorporar a Albania a esta lista se basa en la revisión exhaustiva de la situación fiscal de este país, al verificar que no cumple con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal y cooperación internacional, resume el comunicado del SRI. Ecuador es un actor dinámico del crimen organizado, sostienen algunos de los estudiosos de la seguridad y también de las estructuras criminales. Aquí hay un componente esencial, que es quién maneja el tráfico de drogas hacia Europa. Europa es un mercado destino de las drogas que sale del Ecuador. Muy importante, diría yo, que Ecuador es el principal puerto de salida de las drogas, bueno, de todas las Naciones Unidas. Pero eso no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso que se ha venido construyendo mucho tiempo. Y básicamente tiene que ver con dinámicas económicas del crimen, en el sentido de que Europa es un centro de demanda importante del consumo de cocaína. Se habló en su momento de las mafias, de la gran gueta italiana, se ha hablado de mafias rusas. Y claro, ahorita ha tomado un poco la importancia este grupo de la mafia albanesa, porque es como que los que logran adaptar el control de todo lo que es la importación de drogas de Sudamérica hacia Europa y controlar lo que son los flujos de entrada y las rutas de distribución hacia Europa. A inicio de febrero, un operativo conjunto entre la Policía de España y de Ecuador lograron la detención de una treintena de personas presuntamente vinculadas a la mafia albanesa. Desde el punto de vista de la Policía Nacional de España, consideramos que esta investigación es un hito en la colaboración entre diferentes países en la lucha contra el crimen organizado y debe ser un ejemplo de cómo se debe luchar contra esta lacra que es el crimen organizado y de tan difícil fórmula para atacarlo. Los sujetos detenidos son de diferentes nacionalidades, quienes habrían facilitado el envío de cocaína principalmente a Europa. También se encontraron al menos 22 millonarios bienes a incautar, informó la policía, y se decomisaron 2.3 toneladas de droga. Las investigaciones arrojan que esta droga viene de Colombia y es exportada desde los puertos ecuatorianos a través de la contaminación de miles de contenedores de banano, dejando claro que nuestro país, a través de sus puertos y frontera, son la clave para el narcotráfico, que también salpica las instituciones y filas policiales. Y muchas veces se explica hasta cierto punto por qué Ecuador, a través de todos los diagnósticos que se ha establecido, no se ha podido poner un punto de orden en el manejo del control de los puertos respecto al tema del flujo de mercancías ilícitas, por ejemplo, el tema de los escáneres. Eso se sigue manejando bajo lógicas privadas. Y el Estado apresa a saber que eso es así, no hay poco. A parecer, existe una serie de contubernios muy marcados con el poder político y con altas esferas de control del Estado, policía, fuerzas armadas, justicia, para justamente establecer el mecanismo de protección, de permisividad, y también para que ciertas decisiones políticas que se necesitan en este país para erradicar este problema o controlarlo, no se tomen. El lavado de activos, la compra de conciencias, la dolarización, el libre comercio, incluso las próximas elecciones, así como la cercanía con Colombia, serían el escenario perfecto para estructuras criminales como la mafia albanesa. Pero, ¿quiénes están detrás? ¿Cómo se mueve la droga? ¿Hacia dónde se expande? Te contamos en nuestra próxima entrega sobre los ejes de la mafia albanesa. Soy Mercy Castro y esto es La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.